¿Qué va a hacer si tocamos el rojo o azul? Termina el video Bueno, en esto es un malo Bueno, que cargue Empieza, que cargue Que empiece Bueno, no sé por qué hice eso Que no toque Que no toque, por favor Bueno, hasta acá fue el video Así que hasta la próxima